Con Cristo Las bolas del cordero que él mismo fue a preparar Su espíritu descendió el día de Pentecostés Su espíritu descendió el día de Pentecostés Y lo mismo estoy sintiendo en mi corazón también Y lo mismo estoy sintiendo en mi corazón también Y es Jesús, y es Jesús, y es Jesús el que me tocó a mí Y es Jesús, y es Jesús, y es Jesús el que me tocó a mí Yo lo siento en mi alma también en mi corazón Y con su poder bendito cubre la congregación Es tiempo de prepararnos en este día de hoy Porque ya estamos de viaje para irnos a su mansión Y es Jesús, y es Jesús, y es Jesús el que me tocó a mí Y es Jesús, y es Jesús, y es Jesús el que me tocó a mí El cielo está descendiendo una corte celestial El cielo está descendiendo una corte celestial Y el Espíritu Santo se tomó este lugar Y el Espíritu Santo se tomó este lugar Los enfermos ya son sanos y los presos libres son Porque la gloria de Cristo se transforma el corazón Porque la gloria de Cristo se transforma el corazón Y es Jesús, y es Jesús, y es Jesús el que me tocó a mí Y es Jesús, y es Jesús el que me tocó a mí Yo lo siento en mi alma también en mi corazón Y con su poder bendito cubre la congregación Es tiempo de prepararnos en este día de hoy Porque ya estamos de viaje para irnos a su mansión Y es Jesús, y es Jesús, y es Jesús el que me tocó a mí Y es Jesús, y es Jesús, y es Jesús el que me tocó a mí ¡Gracias!